Buen día familias, ¿cómo están? Espero que muy bien. Llegamos al final de esta primera etapa diferente. Tuvimos que aprender, reinventarnos, reencontrarnos en un montón de situaciones, así que estoy muy contenta porque obtuvimos muy buenos logros juntos. Así que bueno, llegamos al final de esta primera etapa. Para comenzar este vídeo de agradecimiento para ustedes quería leerles una poesía que se llama En el jardín de la vida de Silvia Zurdo y dice así En el jardín de la vida la semilla del amor crecerá fuerte y segura, será árbol bajo el sol. En sus hojas la esperanza anidará una ilusión, ver a los niños felices crecer en un mundo mejor. Con paciencia y mucho tiempo el árbol dará una flor, dará frutos, dará sombra, será primavera y canción. Con paciencia y mucho tiempo la semilla del amor que hoy sembramos en los niños será tan real como como el sol. Bueno, me pareció que esta poesía refleja un poco todo este trabajo que fuimos tejiendo juntos a lo largo de esta primera etapa. La verdad es que esta semilla que fueron plantando ustedes desde sala de 3 crece y crece y crece. Hoy están en sala de 5 y eso ustedes lo pueden observar en sus hijos y en sus hijas. Por mi parte quiero agradecerles por acompañar a sus hijos, por sostenerlos, por contenerlos y por incentivarlos con tanta alegría, con tanta predisposición. Eso lo pude notar, lo pude observar y la verdad es que me pone muy contenta. Este trabajo no hubiera sido lo mismo si no los tengo a ustedes del otro lado. Tuvimos que aprender todos una nueva forma, esta nueva enseñanza digital, pero creo que lo logramos, creo que lo logramos. No son ni fueron tiempos fáciles, eso yo lo sé. Todos estamos viviendo una situación muy particular y a pesar de eso logramos continuar con esta continuidad pedagógica, con la enseñanza desde casa y el aprendizaje y lo hicimos juntos. Me parece que el trabajo en equipo fue fundamental, así que les quiero agradecer de todo corazón por eso. Espero que hayan podido disfrutar tanto como yo, como nosotras, todas las docentes que trabajamos detrás de esta pantalla, de todas las propuestas y actividades que les enviamos. La verdad que todas están pensadas y hechas con el corazón y bueno, y también se reflejó a través de todos los registros que me fueron enviando, el disfrute, esta predisposición, esta alegría que pudimos mantener y que ustedes también pudieron lograr desde casa. Así que cada registro que recibo me llena el corazón de alegría. Es muy importante para nosotras estos registros, este ida y vuelta, porque es la forma en la que podemos observar que los jóvenes continúan aprendiendo y con mucho amor como lo hacemos nosotras desde el jardín. Así que nada, me queda agradecerles desde el corazón realmente muchísimo por acompañarme, por siempre estar predispuestos a todas las propuestas que fuimos presentando y bueno, por estar ahí, por dejarme estar un poquito más cerquita, entrar en su familia y estar todos los días un poquito más cerquita de ustedes y de sus hijos y de sus hijas, que ese es mi principal objetivo. Como les dije en febrero cuando nos reencontramos, nuestro objetivo acá son los niños, su recorrido, que ellos puedan aprender con amor y crecer, desarrollarse y bueno, creo que lo estamos logrando. Así que me pone muy contenta. Sigamos por este camino, que todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero bueno, llegó el momento de descansar, de frenar. También es necesario a veces, así que espero que disfruten estos días, este receso y nos vemos a la vuelta con más energía para seguir trabajando juntos. Les mando un beso enorme, los quiero mucho y muchas gracias por estar ahí siempre contentos, alegres y apoyándome. Nos vemos a la vuelta.